La reciente adjudicación de las obras para el dragado de mantenimiento del puerto de Conil ha sido valorada positivamente desde el sector pesquero que consideraba imprescindible esta actuación en la bocana del puerto para la continuidad de la faena de la flota pesquera conileña. El secretario de la Cofradía de Pescadores de Conil ha mostrado su alegría por esta obra que supondrá una inversión de 568.000 euros y que está prevista que se inicie en la primera semana del mes de noviembre. A pesar de todo, Nicolás Fernández asegura que esta actuación no será suficiente para solucionar el problema que presenta el puerto pesquero conileño que ya este año precisó de otro dragado. Además, Fernández ha mostrado su indignación al conocer que los áridos que se retiran de esta bocana del puerto, casi 79.000 metros cúbicos, servirán para la regeneración de la playa de Fuente del Gallo. Según el secretario de la Cofradía de Pescadores, estas arenas podrían haberse utilizado antes y no que se extrajo arena del placer de Meca para la regeneración de la costa gaditana. Lo que no podemos encontrarnos es la situación que hemos encontrado y que hemos vivido, donde nos decían que no se podían utilizar los áridos de la bocana del puerto de Conil, eso fue lo que dijo la demarcación de costa, para regenerar las playas. Y nadie abrió la boca, excepto la Organización de Productores Pesqueros Artesanales Loja de Conil, que abrimos la boca para decir que no estábamos de acuerdo. Porque cuando dragaran el puerto de Conil, seguro que esa arena se utilizaría para el dragado de una playa. Efectivamente, la arena que se extraiga de la bocana del puerto de Conil va ahí a la playa de la Fuente del Gallo, que bien falta nos hace. A pesar de todo, Fernández espera que se pongan los medios necesarios para hallar una solución definitiva al problema que afecta al puerto de Conil. Un puerto que no solo cuenta con 85 embarcaciones dedicadas a la pesca artesanal, sino que también existe capacidad para 98 embarcaciones de recreo. Algo a lo que se refería también el secretario de la cofradía, al congratularse por la próxima ampliación de la dársena de atraques que ejecutará la Junta de Andalucía a través de la APA.